Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo vamos a ver cómo recuperar las características de Nautilus a la versión anterior que tenía Ubuntu y que se han perdido con esta, que es la 3.6, que viene por defecto en Ubuntu 13.04 y que os voy a resumir. Las características que recuperamos al instalar Nautilus 3.4 son esta barra de herramientas para avanzar, retroceder según vayamos navegando, en los directorios, esta forma característica de ver el camino seguido por los directorios, el diseño de vista de árbol, que es este, pulsando F3 podemos abrir otro panel de ventanas y vamos a opciones de visualización que teníamos antes y que ahora pues se habían perdido con la versión de Nautilus nueva. ¿Qué perdemos? Perdemos el Quick List, el Quick List que teníamos ahora desde el cual podíamos acceder a las categorías de carpetas desde la ventana de Nautilus, pues lo perdemos. Es cuestión de elegir la que nos guste más o nos resulte más práctica. ¿Cuáles son los repositorios de instalación? Pues os lo dejaré en la descripción del vídeo. Son sudo add apt repository ppa web 8team experiments, sudo apt get update, sudo apt get dist upgrade, y luego kill al Nautilus para reiniciar Nautilus. Esto nos creará automáticamente un icono en el escritorio de nuestro equipo, que si no queremos tenerlo, pues para borrarlo de forma correcta y que no produzca ningún problema, hay que hacerlo con gsetting set or genomen autilus desktop computer icon visible false, y con eso quitamos el icono de forma correcta. Luego, si queremos volver a la versión más actual de Nautilus y revertir los cambios, pues habría que escribir sudo apt get install ppa purge, sudo ppa purge ppa web 8team experiments kill al Nautilus, es decir, borrar los repositorios y volver a la versión anterior de Nautilus. Pues nada, esto lo dejaré en la descripción del vídeo, y si os gusta más esta versión de Nautilus y os resulta más práctica, para movernos entre las carpetas y demás, pues la función que tiene Nautilus. Ya os digo que la única diferencia es que en el Quick List no salen las categorías, solo archivos, pero por lo demás es más funcional que la nueva versión. Pues hasta aquí este vídeo, voy a vaciar la papelera, aprovechando que estoy por aquí. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.